Es la zona, un grupo, y la Gonza Band, el otro grupo. Y gracias también al auspicio de alguna manera del municipio que nos da esta posibilidad, nos comentaron que lo querían hacer a beneficio del comedor. Y realmente es algo que no... Claro, el comedor necesita continuamente colaboración ya que se maneja con la comunidad. Y en este caso, bueno, vamos a estar presentes en algún lugarcito seguramente con un identificado. Y para toda la gente que quiera colaborar, lo que pedimos básicamente es leche líquida en larga vida o leche en polvo también, que es lo que más se necesita para los chicos. Y además, para la gente que también quiera colaborar asociándose al comedor, van a tener la posibilidad de hacerlo a través de un QR que nosotros vamos a tener allí. O sea que directamente con el lector de QR del celular lo pueden hacer. O también le podemos dar la posibilidad de hacerlo a través de la página web que tiene el comedor, que es comedorinfantil.madrin.com donde ingresando allí aparece una ventanita que dice donar y ustedes pueden donar distintos valores a través de la tarjeta de crédito. Nosotros comenzamos ya la campaña escolar a través de los colegios y tiene una buena aceptación básicamente de los chicos. El año pasado lo hicimos de distinta manera, pusimos unas cajas en las librerías pero realmente no funcionó. Pero en este caso en los colegios los chicos se prenden enseguida, lo cual es bueno.